hola si estás viendo este vídeo es porque estás interesado en el tema del rgb yo te voy a dar algunos consejos sobre cómo conectar convertir administrar y controlar tu hardware rgb así que acompáñame en este vídeo para que obtengas respuestas a tus preguntas rápidamente o bien te ha ido a tomar alguna decisión de compra si es que estás pensando en adquirir un hardware con estas características próximamente así que bienvenido de nuevo a brincos nation recuerda que todo lo que te platique en este vídeo es referente únicamente al rubro de la iluminación para pc no voy a ahondar mucho en aspectos teóricos y me voy a expresar de la manera más sencilla posible para que este tema sea completamente entendible sin embargo si te voy a explicar lo que es el rgb y el rgb con algunos detallitos para simplificar las cosas así tú se lo vas a poder explicar a quien te lo pregunto vamos con el rgb el rgb es un estándar de color análogo que sólo puede mostrar un solo color en la tira de led esto quiere decir que no posee los famosos efectos por ejemplo el efecto arco iris que muestra los colores al mismo tiempo este tipo de rgb por lo regular tiene una conexión de cuatro pines de 12 volts por lo que nunca intentes conectar en estos puertos otro hardware diferente ya que puedes llegarlo a quemar y tus leds ya no funcionan ahora vamos con el rgb o adressable rgb también conocido como rgb digital es un estándar de color que puede mostrar muchos colores en una sola tira de leds y utilizar los llamados efectos por ejemplo el arco iris que muestra todos los colores al mismo tiempo en la rgb por lo regular tiene una conexión de tres pines discontinuos de 5 volts por lo que nunca intentes conectar en estos puertos otro hardware diferente ya que puedes llegarlo a quemar y tus leds ya no funcionarán además no es compatible con el puerto de tres pines continuos para saber si tu puerto de tres pines discontinuos es compatible debe estar marcado como puerto rgb de manera física en tu tarjeta madre y o en el manual ya que algunas tarjetas madres cuentan con un puerto de tres pines discontinuos sin embargo no está marcado como rgb así que no intentes conectar tu hardware ahí ya que puedes dañar tu hardware y tu tarjeta madre tal vez en este punto te estás diciendo a ti mismo yo tengo hardware a rgb y mi tarjeta madre no tiene estos puertos que puedo hacer tranquilo ahora que ya sabes diferenciar entre cada tipo de rgb y sabes un poco sobre cómo funciona a nivel interno te voy a comentar acerca de los splitters hubs convertidores y controladores manuales para que puedas adecuar tu hardware de acuerdo a tus recursos y posibilidades los splitters son cables que únicamente van a otorgarte posibilidades de conectar más ventiladores en un solo puerto rgb y por lo regular no necesitan conexión a la fuente de poder ya sea para rgb o rgb se tienen que conseguir de acuerdo a tu tarjeta madre o hub es decir si tienes una tarjeta de cuatro pines necesitas un splitter de cuatro pines incluso si puedes conseguir un splitter de cuatro pines a tres pines no te recomiendo usarlo ya que como te comenté por el puerto de cuatro pines salen 12 volts y el hardware de tres pines es de 5 volts y es muy probable que lo quemes y deje de funcionar así que es mejor que no lo intentes como dato extra e información adicional me gustaría mostrarte la forma correcta de conectar los splitters con tu hardware rgb ya que de hacerlo de la forma incorrecta puedes llegar a quemar tu hardware los hubs tienen la misma función que el cable splitter sólo que estos por lo regular si requieren conexión a la fuente de poder además estos se deben ocupar cuando se desea conectar muchos ventiladores o muchas tiras de led y se necesita energía adicional que no se puede proveer mediante un splitter o directamente desde la motherboard además de que algunos hub tienen la función de convertir también pero esto lo hablaremos mucho más adelante los convertidores por lo regular tienen la misma función que el hub y el splitter pero además convierten a rgb a rgb de manera segura sin embargo hay algunas cosas que debes saber respecto a los convertidores antes de adquirir uno un convertidor te permite conectar y convertir hardware a rgb en tarjetas madres que no tienen este puerto permitiendo controlar tu hardware a rgb y rgb mediante ahora 5 y otros gestores sin mayor problema pero tiene como desventaja que al convertir a rgb a rgb pierdes la funcionalidad de los efectos como el arco iris por ejemplo es decir tu hardware a rgb se vuelve enteramente rgb esto es útil cuando no te interesan los efectos y gustas de colores estáticos sin embargo si deseas conservar los efectos el convertidor no te va a ser de utilidad pasa lo mismo a la inversa si tu convertidor te permite conectar rgb en tarjetas madre que sólo tienen rgb y el hardware rgb no va a tener los efectos como el del arco iris y esto es únicamente útil para manipular el hardware desde ahora 5 y otros gestores cuando tu tarjeta madre sólo tiene rgb pero qué pasa si yo quiero conservar los efectos controlar desde ahora 5 u otros gestores pero mi tarjeta madre no tiene puertos rgb me temo decirte que esto es imposible tarjeta no tiene puerta rgb y no deseas hacer uso del convertidor no podrás hacerlo aquí es donde entran los controladores manuales los controladores manuales por lo regular vienen incluidos con tu hardware aunque se pueden comprar de manera independiente estos controladores permiten conservar los efectos a rgb del hardware no necesitan conectarse a la tarjeta madre el detalle es que para controlarlos necesitas presionar los botones de manera manual y no se puede controlar con ahora 5 u otros gestores si estás próximo a comprar hardware necesitas primero verificar si tu tarjeta madre cuenta con puertos rgb y de qué tipo son ya que si compras hardware que no es compatible directamente con tarjeta madre vas a tener que recurrir a un convertidor o bien hacer uso del incómodo controlador manual también no debes olvidar que cada tarjeta madre tiene su tecnología de gestión entre las más populares tenemos ahora sin de asus rgb fusion de gigabyte mystic light de msi polychrome de azbrock y croma de razer estas son sólo algunas las más populares por lo que también debes asegurarte que el hardware que vayas a comprar sea compatible con la tecnología de gestión de tu tarjeta madre esto quiere decir que tu hardware debe indicar con una marca o logo que es compatible con la tecnología que tiene tu tarjeta madre de lo contrario no podrás controlar por software y de nuevo estarás atendido al controlador manual con esto ya tienes todo lo que necesitas saber sobre rgb y a rgb y puedes ayudar a otras personas o bien orientar tu decisión de compra dependiendo de tus recursos y posibilidades espero que este vídeo te haya gustado compártelo dale like activa la campanita déjame en los comentarios la información que creas que me faltó así como tus opiniones y preguntas también me interesa saber qué tipo de contenido te gustaría ver en el canal recuerda que hago transmisiones en vivo de diversos juegos así que nos vemos en mis redes sociales brincos nation adiosito